no 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 chau 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 no es que el mio mas no lo puedo creer amigo no no estoy muy feliz no me digan no me digan que me hicieron un casting te hicimos un casting no lo puedo creer aplauso para en real y kudo que me hicieron un casting de los pibes boludo antes de nada carre te voy a dar las categorias que quieres escoger tenemos anime y youtubers a mi me sirve todo la verdad full random te sirve todo? que te parece kudo si empezamos con youtubers? Dale Te voy a traer a uno muy picado Que se enoja demasiado Esto es muy divertido Así que nada Creo que tú tal vez lo conozcas Mira, aquí te lo traigo Ey, ¿qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, carré? Bueno, ahí tienes a Grefg ¿Cómo estás, tío? Amigo, ¿qué? Pará, 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 pará No, no puedo creer lo que estoy escuchando Vale, tío, tío No lo puedo creer Grefg, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, tío, muy bien Estaba haciendo un poco de stream Pero bueno, me metí aquí en el Discord Para hablar contigo ¿No es muy humilde de tu parte? O sea, demasiado humilde Sí, no sé qué estoy haciendo aquí Pero bueno De hecho, carré, ¿sabes quién es humilde también? ¿Quién? A ver Elegante ¿Qué onda, perro? Todo piola ¡No lo puedo creer! ¡Amigo! Hola, elegante, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Voy a aprender, guys Todo piola, todo piola Con humildad, ¿viste? Me dijeron prendió carré y me fui Full humilde, ¿no? Y si se puede Estás un poquito laguado Pero puede ser porque vivís en la villa Y full real, ¿no? Puede ser porque estoy en la villa Bueno, tráeme, tráeme, es real, a ver Te lo voy a traer a Cry Aquí está Le presento a Cry y a Juan Guarnizo a la vez, ¿eh? Así que Hola, hola, hola Cry es un youtuber, yo no lo conozco Es streamer, de hecho, también Es streamer Y es Él está haciendo esa voz El chat está flasheando Su voz natural ya de por sí es así Es que no la estoy haciendo, es así ¿Qué? Amigo Es que, chicos, chicos Nosotros no somos imitadores Somos los verdaderos O sea No sé qué Amigo, ¿qué? ¿Entienden que alguien que no sabe que estoy haciendo esto Va a flashear que yo estoy en Discord con gente re pegada? Es como que no lo van a entender Tipo, yo en el título Sí, tío, o sea Sinceramente Yo que tú lo hago Con elegante yo creo que Te va a ir mejor igual O sea Sinceramente Yo pondría Elegante Si vos ves que te va a dar fama uno u otro Mandale, vos No, no puedo creer lo que estoy viviendo A mí no me cagan Es ser Vamos a pasar ahora con los chicos de anime Básicamente te traigo ahora a Goku y Vegeta Ok, a ver A ver Ay, Karoto Llega a estar de insecto ¿Qué? No, no, no No, no, no No, no puede ser ¿Quién dice Goku? A ver, a ver No, no puede ser Es mentira Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, Goku ¿Goku? Ay, Kakaroto, por favor habla No me dejes ser ridículo, insecto Te amo, Vegeta Lo quería decir desde hace mucho tiempo Pero hoy es el momento, ¿no? En frente de todos Ay, Kakaroto, yo sé que peleamos mucho Pero qué rico cuando chingamos ¿Goku? Eh, Goku parece cancerbero Dicen acá No Ay, no le digan eso a Kakaroto Eh, Vegeta, escúchame ¿Sabes lo que me pasó el otro día? Que me acordé de vos Eh, iba caminando así Por Palermo Y me la crucé a Bulma Y le toqué el orto Ay, maldita sea, insecto Nadie toca a mi Bulma ¿Me perdonás? Ay, maldita sea, Carrera Pero te pido disculpas O sea, fue la tentación Ella vino y me empezó a hablar así Y me dijo Eh, tocame el orto Me dijo, básicamente Entonces en ese caso te voy a perdonar, Carrera Ok, bueno, listo, gracias Vegeta, yo tenía miedo de decírtelo, Vegeta Pero a mí también me dijo eso Solo que no quería para que no me partieras la madre, Vegeta Ay, maldita sea, me voy a tirar de un puente Carrera, Carrera ¿Qué? Creo que me avisan por aquí, por interno Que llegó Milk A ver Creo que escuchó a Goku decir eso Oh, Milk Hola, Milk No, no, Milk Eran bromas, Milk A ver, Milk Milk, eran bromas Estás levantándome No 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 Eran bromas, Milk No, no puede ser No, no puede ser No, no puede ser ¿Cuánto dijiste que querías tener otro hijo? Y mira, Goku No, no No, no No, no lo traten mal Deféndelo, defendelo, Vegetta Deféndelo Por favor, Vegetta Por favor, Cállate un año Yo no le puedo callar a Goku Tú metete tus comentarios por la cola, Vegetta Milk, escúchame El otro día fui a los bosques de Palermo No sé si conoces qué edad acá en Buenos Aires Y era medio de noche Más o menos a las 8, la 9 de la noche Y lo vi atrás de un árbol A Goten fumando, fumando faso con Trunks ¿Te enteraste de eso? ¿Qué viste a Goten haciendo? ¿Qué, Goku? ¡Me la estás enseñando a mi pequeño! ¿Sabes qué, Goku? Desde este momento No voy a dejar salir a Goten a ningún lado ¿No me escuchaste? No voy a entrenar Y no va a ser como Gohan Ella va a tener Ay, Karoto, por lo menos No te castigaron aquí, insecto Tú eres un mal padre, Goku Nos abandonas todo el tiempo Vas por cigarros y regresas con putas, Goku Esto ya no puede estar pasando No le puedes salir también Claro, ¿ves, Kakaroto? Amigo, mucho talento Sí, Goku está medio raro, gente Pero estaba congestionado Eso es verdad Tengo sed Eso es mentira, señor Goku ¿Qué? ¿Usted se fue con el señor Vegeta? No, sí, también hay que hacer en Osama Hola, pequeño Zen Hola nada, señor Goku Yo vine a defender a su esposa No puedo creer Te amo, mi vida Pues yo no te amo a ti, Goku No lo puedo creer, amigo Chicos, chicos Código de Grefg en la actividad, por favor No, no, no Amigo, no, no estoy muy feliz No puedo creerlo, boludo A ver, pará ¿Y por qué dice Uzumaki Naruto? Ah, sí, es que también traje a Naruto De la aldea de la hoja Pues, a ver, Naruto No, me muero, me caigo Yo soy Naruto Uzumaki De la aldea de la hoja De veras Chao, chao Chao, chao, chao Chao No lo puedo creer Pero, pero, carrera Mira, aquí el único que grita es la Tsunade A una, sí ¿También trajimos a Rock Lee? No, no le puede salir tan igual A ver, Rock Naruto, ¿cómo estás? Soy yo, Rock Lee El guapo más guapo De la aldea de la hoja ¿Qué? Amigo Oye, Naruto ¿Qué haces aquí, Naruto? Soy yo, Sasuke ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, Sasuke? No te escucho Habla más fuerte Que estoy yo aquí, Sasuke Soy yo, Sasuke ¿Por qué estás aquí con Rock Lee? Es como que me dio pérdida de memoria Y no sé quién es ese Juto Sasuke Como que me suena Pero, no, no sé Eh, Naruto ¿Se te olvidó lo nuestro? Naruto ¿Quién eres tú y por qué me hablas? Esperen Voy a golpearlo un poco Ya recuerdas todo, Naruto Para, escucharme ¿Ya recuerdas todo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No tengo chacra Y tengo CJ Y mi maestro es un Gai Digo, mi maestro es Gai Sensei Mi maestro es Gai Sensei No te atrevas a escucharlo Ojo Se desconoce Ay, ¿y quién le dijo algo a esa cosa? Ojo, ojo, pelea, pelea, pelea Ya verás, te voy a cagar a piñas Ya quisieras No me hagas abrir las cinco puertas Ayer me abriste ocho y no me quejé Aún recuerdo cuando era la última No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué? Pero yo te amo, Sasuke Naruto, no mientas, Naruto Ahora estás peleando con Rock Lee No miento, Sasuke Pero me estaba peleando por ti, Sasuke Te quería culiar primero Y eso es imposible ¿Sabés lo que vi el otro día? Estaba así caminando por la aldea de la hoja Tipo así, tranca Iba a Chira así, fumando un faso Y iba con Shikamaru Estábamos fumando un faso con Shikamaru De la nada así, pum Atrás de un árbol, ¿sabés lo que vi? A Rock Lee chupando las tetas a Sakura ¿Qué pedo? Puede que sea verdad ¿Cuál tetas si no tiene? Pues que le estabas chupando Hice un yutu Y se le crecieron bastante Y bueno, tuve que aprovechar un poco, ¿no? Pero si tú no sabes hacer yutu, Rock Lee ¿Qué sabía, Atlético? No, ella hizo un yutu Idiota Pero, escúchame ¿No estás celoso? No, ¿por qué? ¿Por qué estar celoso? ¿Por qué le dije que a mí me gusta Sasuke? Quiere chupar la verga, Sasuke Prefiero chuparle la verga, Sasuke Que chuparle algo al que no tiene nada Oye, bruto Sí, yo no soy Joto Che, la verdad Me dejaron flasheando mucho Literal Me dejaron flasheando Eh, lo felicito Son muy buenos Eh, papi Rubius Papi Rubius Este es la mejor puta De todo el mundo ¿Qué? ¿Qué dices? No, amigo ¿Cómo estás, Rubius? Eh, dime, Grefg ¿Cuándo vas a hacer un vídeo? Pues, cuando quieras O sea, hacemos un torneito Yo qué sé Tío, pero Vamos a hacer un directo Y vamos a jugar unos Fortnite O bueno, no sé Pues, cuando tú digas Es que hay puto hackers Todo el día hay puto hackers Eso yo lo entiendo O sea, sinceramente Eso tienes toda la razón Eh, eh, es que sí Es que sí ¿Puedes decir muy buenas criaturitas del señor? Pues, pues sí Eh, muy buenas Es que sí, señor ¿Quién estáis? ¿Qué pasa a todos? Soy Tegrefg Estamos aquí en un nuevo directo Estamos aquí En un nuevo partido de Fortnite Estamos aquí De nuevo con carreras Ey, sin dudas Este es el mejor que hice hasta ahora Sin dudas No sé si conoces a... Yo creo que sí lo conoces Pero el guerrero dragón ¿Sí lo conoces? ¿El guerrero... ¿Jay Long? Eh, bueno, lo conocen más como Kung Fu Panda O sea... Ah, guerrero dragón No, para, Jay Long es el dragón occidental Me confundí A ver, Po Aló, aló A ver, te escucho ¿Se me escucha? ¿Cómo están? Amigo, para, igual ¿Qué pasa? Le sale muy parecido A ver, decime algo, una frase ¿Vieron eso? Eso sí que es ser bárbaro Siento que le sale muy bien Pero no sé si es el micrófono ¿Sabes a quién más tenemos? A Edna Moda A ver, a Edna Moda ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? Él es el verdadero Edna Moda O sea... Cariño Cariño No puede ser ¿De qué estás hablando, Cari? No puedo creerlo Escuchame Morteador es un amigo mío Que es muy grandote ¿Cuánta tela crees que tenés que usar Para hacerle un traje con capa? ¡Sin capa! ¿Ya olvidaste de este rayo? Hacia el gato con... Eh, yo voy a hacer al gato con botas ¿Me puntúan ustedes que son profesionales? A ver, a ver... Muy bien Muy claro que bien ¿De qué me escucho? Denme puntaje de uno al diez ¿Pero la versión castellano o latina? No, no sé Es el mismo que sé Es el mismo ¿Qué pendejo? Denme puntaje del uno al diez ¿Qué pasa, Mirina? Tú quieres ser mi gatita Pero este gatito No tiene dueña Ojo Ojo, Cari con su talento ¿Tú quieres ver en ella? ¿Por qué? Hay que probar Pero completamente Cari, cásate conmigo Pero tío, pero tío, pero tío Pa' mí que se me hace que sí es el gato ¿Qué pasa, burro? ¿Pero me haces? ¿Vos hackeando? ¿Qué pasa, burro? ¿Por qué soy burro? Ah, amigo, lo estoy pasando muy bien, boludo No puede ser La vi moviendo la cola Me la acerqué, papo De decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Amigo, no puedo creer Escúchame, Naruto Todos me están pidiendo que hagas un jutsu acá Me están pidiendo un jutsu Jutsu sexy ¿Por qué es eso lo para Sasuke? Ok, ¿puedes hacer el multiclones de sombra? Ay, claro que sí ¡Jutsu multiclones de sombras! Amigo, me voy a largar a llorar, boludo ¿Quién vino, Gaspi? Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy otro Gaspi, ¿viste? Hola, Gaspi, ¿cómo estás? Vamos Gaspi, ¿me puedes regalar un carrera? Pero con este razón Carrera Paren, paren porque Ahora ti, venezolano Boludo, posame Yo soy el hermano del otro Gaspi No, todo mal ¿Ah, en serio? Sí, boludo, es mi gemelo No me la corté ¿Es tú qué? Es mi gemelo Fíjate que Naruto le sale, viste El japonés, viste Que dice Date o Ayo Le sale increíble Mira, yo no hablo takataka, ¿sí? Pero la otra vez me mostraste vos Te sale fenomenal, ¿sí? Oye, no llegaste, tenía una pistola en la cabeza ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué estás haciendo con mi Naruto? Entonces no haga ni mierda, boludo Végale, Sasuke, llámete Kudasai ¿Qué te pasa con los asiáticos, ah? Código de grefe en la tienda, chicos Código de grefe en la tienda A ver, a ver, me comentan que ahí está el faraón, a ver Hola, sí, mis híbridos ganks ¿Puedo cantar una rolita, Karen? A ver, te escucho Me encanta tu panocha Y tus tetas Cuando me fales twerking Tú te arrechas Me mueve locos de placer Ojo, me vengo Contigo quiero amanecer Follando ¿Le podés pedir un traje a Edna? Pedile, 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 pedile Este, un traje, viste Porque tengo frío cuando voy a hacer misiones Voy a palermo, viste Me creo que son un par de transexuales ¿Te hago un traje a tan cola? No, no, haceme la cola, mejor Ah, cariño No ¿Cómo que no, boludo? Eh, Naruto, ¿qué te reí? La concha de tu madre ¿Qué? ¿Tienes algún pedo? Oye, cari Oye, si te metes con Naruto Me la metes a mí Espera ¡Táme el juego! Eh, siquiera les puedo meter a mi nariz ¿Qué? ¿Quién quiere meterle a mi nariz? Pinocho Para, hay dos pinochos acá No, espera Ese es otro pinocho Hay dos pinochos Hay tres pinochos ¿Para ver un Elmo, no? Oye, por Dios, pinocho ¿Qué le hicieron? No, no, no Y ahora todos hacemos pinocho Ya no hago nada Oye, ¿quién es el verdadero pinocho? Ahora todos hacemos pinocho Oye, ese pinocho está con cocaína A mí no me venga con más nada Se lo hicieron con bambú Naruto, te hago una consulta ¿Qué? ¿Qué pasó? Es verdad que ya sabes hacer el Rasengan ¿Te has hecho...? Sí, sí, de hecho me enseñó el sabio pervertido Te garché, ¿te diste cuenta? ¿Qué? Oye, yo soy el único que puedo hacer eso Ay, lo amo Te garché, te fuiste recogido No puede ser Ah, sí, también tú No, eso es mentira No puedes, Naruto Es que, Naruto Naruto, no pudiste haber hecho eso antes ¿Cómo hiciste eso, Naruto? No te puedo creer ahora, Naruto Pero... Te he hecho mucho, mucho daño en el corazón ahora mismo ¡Sasuke! ¡Boliviano! ¡Sasuke, tú no tienes corazón, Sasuke! ¡A ti te faltan todos! Sí, lo tenía Lo tenía por ti Pero ahora ya No, Sasuke Es hora de pelear, Naruto ¡Eso es imposible! Código de Gref en la tienda, chicos Código de Gref ¡Sasuke, no! ¡No lo hagas, Sasuke! ¡Regresa, Kuni, Sasuke! ¡No, Naruto! Ya no puedo estar contigo Si no ¿Por qué no, Sasuke? Puedes soportarme en la cama Ya no puedes estar contigo Lo siento, pero es que eres muy salvaje Tenía que hacer algo Perdón por reemplazarme con un jutsu Yo... Yo lo lamento, Sasuke No, Naruto Pero... Esa prótesis casi me destruye No, Sasuke Sé que tengo un pito de cromo Pero eso no viene a la conversación Yo sé que nosotros salieron más putos que nosotros ¡De la juventud! ¡Ya basta a todos! ¡Adiós! ¡Oh, Sasuke! Pues que te iba de la chingada ¿Sabes? ¿Eso te pasa por voto, Naruto? Amigo, ¿qué secuencia acaban de hacer? No lo puedo creer, boludo Ya no quiero sufrir más Ya no quiero sufrir más ¡Adiós! 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 ¡Adiós!